Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas, contaminación, superpoblación, calentamiento global y cuando creías que ya no podía ir a peor, zombies. Y yo soy uno de los pocos no zombies que quedan. Este soy yo en mi pueblo. Ahora tiene mala pinta, pero es que siempre ha sido así de cutreo. Yo me he librado hasta ahora porque me guío por las 47 reglas para sobrevivir en Zombieland. Regla número 8. Ejercicio. Los zombies llevan un estilo de vida muy activo. Imitadlos. Y regla número 37. Aunque con los pantalones bajados, sube la guardia. Y esta es la regla número 1. Arrimaos a un tipo duro. ¿Cómo te llamas? Tallahassee. Mi madre siempre me decía, algún día serás bueno en algo. No creo que ella pudiera imaginar que ese algo sería aniquilar zombies. ¿Premio para el mata zombies de la semana? Pero el premio de mata zombies de la semana fue para Cynthia Nickerbocker. Lo mejor de ser de los pocos hombres que quedan en la Tierra es que las mujeres te montan donde sea. ¿Y a dónde vais? A California. Allí no hay zombies. ¿Qué clase de chico le gusta a tu hermana? Le van los chicos malos. Chicos malos. ¿Ya? Guay. ¡Como Torres! Bienvenidos a Zombieland. ¡Como Torres! ¡Como Torres! ¡Como Torres! Gracias.